Vamos a hacer una cosa diferente, vamos a presentar la temporada 21-22 de mi canal, tanto de Twitch como de YouTube, y ya os anticipo una cosa, va a haber muchísimo contenido deportivo y la persona que tiene ahora mismo la cámara en sus manos me va a sufrir de lo lindo, mueve la cámara hacia arriba y hacia abajo, por favor, porque esta temporada va a ser impresionante, por lo que os voy a contar un poco las claves de lo que vamos a hablar. Lo primero, vamos a hablar del canal de Twitch. Ya sabemos que la temporada pasada empecé haciendo alguna que otra cosa, algún que otro programa, es cierto que más cutre que menos, pero esta temporada vamos a seguir con el canal de Twitch con cuatro programas. El primero de ellos, evidentemente, one by one, seguimos con las entrevistas, entrevistas en este caso que no va a tener carácter deportivo, son entrevistas tanto a periodistas, gente social, etc. Y aquí os dejo un resumen de lo que ha sido la temporada pasada. Antes de nada, Regina, lo primero, bienvenida. Gracias por hacer toda esta propuesta de charlar un rato aquí con España, conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Incluso me puse mi gorrito de mi español favorito, porque dije, oye, si vamos a hablar de Fórmula 1 y hasta España, pues yo tengo que formar parte de esto. Estoy feliz, gracias por invitarme. La Fórmula 1 era el tiempo en el cual yo podía pasar tiempo con mi papá. Entonces yo me levantaba todos los domingos a las 6, 7 de la mañana a ver las carreras de Fórmula 1 con él. Ya eres tricampeón de Europa de boxeo en categoría superligera, ultraligera. La última apenas hace dos meses. Ahora mismo, ¿cómo te sientes cuando te dicen tricampeón de Europa? ¿A ti qué te viene a la cabeza, Sandor? Bueno, es el resultado del camino bien hecho, ¿no? Del trabajo bien hecho. Al final es ir haciendo sobre la marcha. Siempre digo lo mismo. A veces quizás no eres consciente un poco del nivel deportivo en el que te encuentras. Estefanía, bienvenida. Y como siempre digo, pues muchas gracias por aceptar esta propuesta de charlar conmigo un rato. Nada, a ti muchas gracias, José Miguel, y por adaptarte a mi formato. No estoy muy ducha en temas tecnológicos. No te preocupes. Me gustaría retotraerme a esa Estefanía Molina de 5 o 6 años. Desde siempre has querido ser periodista por lo que has dicho antes, de que siempre era tu pasión y demás. Cuéntanos un poco cómo fue tu recorrido hasta que cumpliste tu sueño. Pues mira, yo lo que recuerdo es ser muy pequeñita con mi padre y ver Informe Semanal. Que hoy es un programa que no sé todavía si lo siguen emitiendo, pero que era como un... Claro, en mi época, yo tengo 29 años, en mi época no teníamos tantos, como ahora, tantos inputs, tantas plataformas. Entonces, era una institución ver el Informe Semanal con mi padre cada semana. Era un documental de política. Tú cuando te pones a hablar con tus amigos y al final tu vida no deja de ser de contar historias y demás, ¿sigues teniendo ganas de hablar o intentas dar un poco más de cancha? Porque claro, al final un periodista nunca deja de serlo. Es un poco... A mí me gusta mucho escuchar, me gusta mucho. Entonces, cuando pregunto a mis amigas, soy como una niña pequeña. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué ha pasado? ¿Y esto por qué? ¿Y esto no sé qué? ¿Y esto no sé cuánto? Entonces, no me gusta mucho hablar de mí, me cuesta más. Entonces, pues bueno, disfruto mucho preguntándoles. Bien, otro programa va a ser, evidentemente, seguimos con uno de vuestros programas favoritos y también del que lo está viendo ahí. Charlemos de tele. Vuelve el próximo viernes 3 de septiembre con Pablo del Campo. Segunda temporada hablando de televisión. También os voy a dejar, antes de anunciar alguna novedad, algunos de los momentos estelares de la temporada pasada. Amigos de Charlemos de tele, me voy a convertir en Patricia. ¿Vale? Me voy a convertir en Patricia. Hay una persona que quiere hablar contigo. ¿Quién será? ¿Quién será? Pero a lo mejor es Basile, que me quiere fichar. ¿Vicky? Sí, bueno, aquí está tu hermano. ¿Le quieres decir algo sobre el inicio de estas prácticas o algo? Felices por él, porque al final es su sueño. Casi que mejor te mando, ¿no? Y muy feliz que pueda con tus sueños. Y muy orgulloso. Y que nada, no sé qué queremos decir que saqué de estas prácticas, que al final acabas en una oportunidad, el máximo provecho posible. Carolina, ¿qué día en concreto nació Carlos? Díame ese año. ¿Cuál es el cumpleaños? Pues es el 10 de junio del 97. Sí, ¿no? Es el 20 de junio. Del 97. Bueno, es que he dicho 10. El 10. Bueno, porque yo te felicito. El 10 de junio del 20. Perfecto. Se va a ir mirando. Dos, uno, vamos. Dos, uno, sí. Yo creo que cuatro está buscando reporteras. Sí, porque mañana aparecen una cuneta, ya os lo digo. La propuesta del Play Something o la propuesta del canal lineal creo que tienen un poco esas dos lecturas. Por una parte, simplificar la elección de contenidos, ofrecer un descubrimiento, haciendo que el sistema se reproduzca contenido en base a criterios que desconocemos. Esta temporada ya la empezamos desde el inicio prácticamente, porque el año pasado empezamos en febrero y en esta ocasión vamos a intentar hacer más mesas de análisis, programas, debates, etc. Hablar más con gente de la televisión. Y además, por cierto, nuevos grafismos, nueva línea gráfica. Vamos a intentar hacer más llamadas, como acabáis de ver. Van a venir cosas guapas. Otro programa va a ser, acércate, no te preocupes, otro programa va a ser ya las novedades deportivas. Primero, recordáis que la temporada pasada tenía parábola y gol, que únicamente hice dos debates, pero bueno, ahí está el programa. Esta temporada cambia. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol en directo. ¿Y en forma de qué? Simplemente parábola. Parábola va a ser el programa donde de repente pues abres directo para hablar de fútbol, para entrevistar a alguien, periodistas, futboleros, etc. De todo. Y evidentemente también los debates. Volverá parábola y gol, que también estuvo el tipo que está detrás de la cámara, al cual le estoy interpelando mucho, va a volver parábola y gol durante esta temporada. Y vamos a ver el programa nuevo de esta temporada clave. Y el programa clave de esta temporada, y que es un poco el ejemplo de por qué quiero hacer más cosas de carácter deportivo, es los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y nos demostraron que hay que tener más en cuenta a los deportistas, no solo al mundo del fútbol, sino el mundo del tenis, palomano, water polo, atletismo, etc. Y es por eso por lo que voy a crear Protas. Protas es una serie de entrevistas a deportistas que nada tienen que ver con el mundo del fútbol, sino con el resto de deportes. Esto empezará a partir de septiembre, ya hay alguna que otra entrevista cerrada, y vamos a intentar hablar con gente que puede ser protagonista en otros deportes, no solo en el mundo del fútbol. Y ahora os voy a comentar lo que es el gran cambio. Vamos a intentar meternos, acércate, vamos a intentar meternos en lo que es el mundo del deporte desde dentro. ¿Por qué? Porque como decía antes, los Juegos Olímpicos nos han dado la demostración de que grandes deportistas realmente no sabíamos de su existencia antes de los Juegos. Por ejemplo, la propia Sandra Sánchez, campeona del mundo de karate, el Mundial lo ganó en Madrid, lo ganó en el Within Center, alguien se enteró de que ese Mundial se disputó en Madrid. Es por ello por lo que vamos a intentar estar in situ en lo que es tanto los gimnasios, los campos, las federaciones, todo lo que no es fútbol, también fútbol, pero el fútbol, el fútbol regional, el fútbol tal, vamos a intentar acercarnos más a lo que es el deporte de una manera práctica. Es por ello por lo que evidentemente os recomiendo encarecidamente suscribiros a este canal, evidentemente este vídeo es un poco más putre de lo habitual, tenemos los medios que tenemos y al final es más bien una presentación de un poco lo que vamos a hacer durante este tiempo, pero van a venir cosas guapas tanto en YouTube como en Twitch. Por eso, suscríbete y dale a like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!